¡Hola! ¡Yo soy una burla! ¡Una burla mejor! ¡Una burla vosotros! ¡Una burla de Chihuahua! ¡Una burla! ¡Una burla! ¡Una burla! ¡Una burla! ¡Eso es un insensito! ¡Si te fue ahí, hay que llegar a tus manos! ¡Vas a ir a la barra! ¡Eso es un insensito! ¡Ay! ¡Dice que vos! ¡Eso es un insensito! ¡Si te fue ahí! ¡Eso es un insensito! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!